de la Comisión Permanente guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Arturo González Cruz, quien fungía como diputado federal en la actual legislatura, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México. El día de hoy falleció Luis Arturo González Cruz, exalcalde de Tijuana y diputado federal integrante del Partido Verde Ecologista de México durante la 65ª legislatura, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos y les deseamos una pronta resignación. Les solicito que puestos de pie guardemos un minuto de silencio.